No sé, no sé, no sé, no sé Hey López Ya nos miran pasar La gamba es por vida y no hay más Loca, tristeza, mexicana, somos varios por acá You wanna fuck with me, motherfucker, don't try, don't try Motherfucker, don't try Hey López Ya nos miran pasar La gamba es por vida y no hay más Loca, tristeza, mexicana, somos varios por acá You wanna fuck with me, motherfucker, don't try, don't try Hey Siempre a la puta orden Culpables de todo desorden Seguro que nos topas a mi clica y sus nombres Soy un placoso, no te asombres Lucha con tu jainita, pide que yo sea su hombre Real players, real ballers Háblame de money, homie Se han besoso, Dallas En tu esquina son chavalas En mi esquina puro pimp Con unas diablitas malas Hey Seguimos por el boulevard Si topas el placaso lo vi sobre el MK Hey We ride until we die 1073 invadiendo tu ciudad Hey En tu parlas Uh And I I En tu You Tienes Claro Claro sudah No Sup Could Fred P Hában hobby Ya nos miran fácil, alávame esporrida en el alma Loca, tristes, amexicanas, somos varios por acá Wanda fuck with me, motherfucker, don't try, don't try Motherfucker, don't try Oh, hey, no bitch Ya nos miran pasar la gana esporrida en mi alma Loca, tristes, amexicanas, somos varios por acá You wanna fuck with me, motherfucker, don't try, don't try Motherfucker, don't try You wanna fuck with me, motherfucker, don't try